Antes de empezar este video, recuerda que puedes seguirme en MasterDuel ¿Cómo? Muy simple, lo único que tienes que hacer es anotar mi ID que es 635341088 Y el conejo y yo estaremos muy felices Y después de eso, nada más te vas a ir aquí a la opción de amigos, que es friend Y aquí está la opción de agregar, entonces le vas a dar click ahí Y aquí donde dice que pongas el ID de un jugador, vas a colocar el ID que te mencioné Y listo, ya somos amiguitos y podremos jugar ¡Hey! ¿Qué tal Sechavisa? ¿Cómo están? Espero que estén al Mega 200 Bienvenidos a un nuevo Videaxo en este chulo y bonito domingo Donde regresa esta sección que a muchos les gustaba Y es donde vamos a hablar del por qué una carta es tan fuerte Del por qué una carta se está utilizando o se empezará tal vez a utilizar Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de una carta que es mi favorita De la nueva expansión, de la expansión de Fuerza Dimensional Esta expansión de aquí Y esta carta de fusión se me hace totalmente increíble Le da muchísima potencia a todo un arquetipo que a mí me gusta muchísimo Y bueno, pues es un dinosaurio Obviamente me iba a gustar bastante ¿De qué carta estamos hablando? Pues sí, estamos hablando de Dinomorfia Rextrem Este monstruo de fusión que aparentemente va a ser bastante, bastante bueno En combinación con otra baraja, ¿ok? Ahora sí, vamos a hablar del por qué esta carta es tan poderosa ¿Por qué le tienes que echar el ojito? Y no nada más porque yo lo diga de que es un dinosaurio Realmente esta carta es bastante buena Es tan buena que me hizo quedar en tercer lugar con mi baraja de Dinomorfia Con eso les digo todo en un torneo local Muy bien, entonces vámonos pues del por qué es tan fuerte Muchas gracias por dejar tu chulo y bonito like Y muchas gracias por ponerle play a este video Y este, buenos días, buenas noches, buenas todos Que estés comiendo, desayunando, lo que tú hagas Escuchando este video Y bueno, pues compartiendo estas ideas conmigo Vámonos pues Ok, ya estamos viendo entonces en pantalla la carta de fusión De la que vamos a estar hablando Dinomorfia Rextrem Este monstruo Dark de nivel 8 Este, de dinosaurio obviamente Y que tiene 3000 de ataque y 0 de defensa Dice que se debe de invocar de manera especial Utilizando una fusión Dinomorfia y un monstruo Dinomorfia Ok, ok Entonces forzosamente tienes que utilizar un monstruo Dinomorfia Lo único malo de esta carta es que tiene 0 de defensa Como se puede apreciar Pero su efecto es bastante buenardo Ok, ahora vamos a ver por qué Bueno, su efecto dice que tu oponente no puede No puede, ojo y ojo No puede activar efectos de monstruos Que controlen mayor o igual ataque a tus puntos de vida Después, su segundo efecto Que es de efecto rápido Dice que tú vas a pagar la mitad de tus puntos de vida Y todos los monstruos que controle tu oponente Se van a, el ataque de los monstruos de tu oponente Se van a convertir en la vida que tú tengas en ese momento Y su tercer efecto dice que cuando esta carta es destruida en batalla O por el efecto de una carta Tú puedes invocar de manera especial Desde tu cementerio un monstruo de nivel 6 o menor Dinomorfia Ok, vamos a desmenuzar esta carta Lo primero es obviamente el efecto estrella El efecto buenardo Que dice que tu oponente no puede activar monstruos de efectos de monstruos que controle Ok, entonces No puede activar monstruos en su campo ¿De acuerdo? Porque los está siendo considerados monstruos que controlen Este efecto es muchísimo mejor que Skill Drain Por el hecho de que Skill Drain te dice que puede Se ven negados los efectos de los monstruos boca arriba O sea, si el monstruo ya no deja de estar boca arriba Pues obviamente su efecto llega a cumplir Por ejemplo, yo activo el efecto de un monstruo para pagar su costo Y ahí lo pongo boca abajo con Book of Moon Pues se cumple el efecto Porque Skill Drain le está diciendo que nada más a monstruos boca arriba Y este men te dice que no puede activarlos O sea, ni siquiera puede pagar costos Porque no lo puede activar Siempre y cuando los monstruos tengan más ataque que tus puntos de vida Cosa que con el Dinomorfia Pues es bastante sencillo Porque para invocar a este men Mínimo ya tienes 4 mil de puntos de vida Por el hecho de que activas una carta trampa de fusión Y bueno, tienes que pagar la mitad de tus puntos de vida para eso O sea, de 8 mil a 4 mil Después, si tú invocaste a Kenteregrina Que es una transfusión de los Dinomorfia Pagas otra vez la mitad de tus puntos de vida Y con eso ya haces a este men O sea, de 2 mil para abajo Ya está complicado para tu oponente Bueno, de 2 mil para arriba ya está complicado para tu oponente Ahora, su segundo efecto Dice que pagas la mitad de tus puntos de vida Y todos los monstruos en el campo de tu oponente Se vuelven de ataque igual a tus puntos de vida O sea, que tú tienes 4 mil Pagas 2 mil Cállese Pagas otra vez la mitad Y ahora tienes mil Ahora sí tu oponente Tiene todos sus monstruos muy pequeñitos Y aparte no va a poder activar ningún efecto Porque la mayor Mayormente van a tener más de mil puntos de vida A menos de que sea No sé, un morfotrónico O algo así Que tengan ataque de 100 y 200 Bueno, pues ahí es diferente Pero si no La verdad es que Este monstruo llega a ser Muy, pero muy problemático Y en el Dinomorfia Sí llega a ser bastante problemático Por... Bueno, o sea Llega a ser problemático Pero no es una carta Que sea tan difícil de quitar Debido a que esta carta No es este... ¿Cómo se dice? No es... No es... No es... O sea Es vulnerable pues A cartas de magia Así de trampas O sea Que por algo Tiene 0 de ataque Bien puede ser Que lo ponen boca abajo Con Book of Moon Le pegas Y pues ya le ganaste Y ya puedes activar Todos tus defectos Sin problema alguno O también puede ser Mirror Force O también puede ser Ahora la nueva carta Shenshoff Heart Y te lo puedes quitar Bastante fácil Lighting Storm Ese tipo de cosas O sea Es bastante Bastante susceptible Este monstruo Es lo único malo Que tiene Pero lo que me han dicho Jugadores profesionales Es el hecho De que lo están Combinando con el Despia Y con el Despia Sería tu última carta Para activar O sea Si tu oponente Intenta quitarse fusiones Tú le vas a tener Interrupciones Y hasta el final Que veas que tu oponente Pueda seguir jugando Pues invocas a este men Gracias a la carta Trampa nueva De los Dinomorfia Que puede fusionar Desde la extra deck Y no necesitas Monstruos Dinomorfia En tu main deck Entonces con eso Ya puedes fusionar A mi compadre Y así Efectivamente Ya puedes Bloquear totalmente A tu oponente De que active Más efectos Y bueno Como ya se gastó Recursos Básicamente este men Llega a ganar El duelo Entonces Esto es lo bastante Bueno de esta carta Como se los dije Bastante rebrujado Bastante revuelto O sea Que es un monstruo Que llega Para bloquear Al oponente Totalmente Y aprovecharse de eso Y toda parte Con su segundo efecto De hacerlos todos Todavía más chiquitos Puedes hacer Un OTK Bastante Bastante sencillo Con este men Más todos tus demás Monstruos Lo malo Como ya se los dije Es que esta carta Es súper vulnerable A cartas de trampa Y cartas de magia Entonces pues una impermanence Y pues a dormir temprano Ya puedes hacer todo Y bueno Pues ya te quitas Absolutamente todo Muy muy sencillo Pero para eso Nuevamente Tendría que ser La última opción Para que este men caiga Lo único malo También de esta carta Es que las cartas De fusión De la Dinomorfia Forzosamente Se tienen que activar En la main face De tu oponente No se pueden activar En ninguna otra parte O sea Sé que si en la draw face En la standby face Hacen twin twister Hacen cosmic cyclone A la carta tram A tus cartas trampas Y por alguna extraña razón Le atinan A la carta Que lo puede llegar A fusionar Que es la ¿Cómo se llama? La frenesí Bueno pues Desafortunadamente Ya no va a caer Porque frenesí Debe activarse Forzosamente En la main face Del oponente Entonces pues F no Ya no cayó Ya perdiste Básicamente Entonces Eso es lo único malo Y se los digo Del malo Porque justamente Así fue como perdí En la semifinal Del torneo local Ya tenía a mi monstruo Mi oponente tenía A Chuche De los Virtual World Y no podía Quitarme a Chuche Y Chuche Me estaba haciendo Totalmente estragos Y me quitó Mis monstruos de fusión Y pues perdí Por eso Es lo único Único malo Que tiene El hecho De que pues Depende enteramente Que tu oponente No juegue cartas Mágicas Ni de trampa Que sean tan fuertes Pero hoy en día Todos juegan Cartas mágicas Y de trampa Que si en verdad Son bastante fuertes Eso es lo único malo Pero igual Y lo puedes llegar A combinar No sé Con una Anti-Spell Fragrance Para quitarte las magias Con una Royal Decree Con una Trapstone Con una Este ¿Cómo se llama? Red Reboot Pudiera ser Este tipo de cartas Para poderse quitar A este men Del Rexte Si no Pues básicamente Es vulnerable a todo Y puede perder Muy muy rápido Entonces Rextrem Es una carta Muy buena Con un efecto Bastante cool Que bien aprovechado Puede darte El gane Si Perdí por una Carta Trampa Pero los demás Duelistas No tuvieron Esa misma suerte Y este men Los bloqueo Por completo Y no podían Hacer absolutamente Nada Ahora Con el Dinomorfe ¿Cómo lo juego? Bueno pues aparte Están los Solem Judgement Solem Strikes Y demás De cartas Trampa Que van a Bloquear De más Cosas Entonces Cuando repito Este men Llegaba Pues básicamente Ya ganaba El duelo Así es Rextrem Una carta Que le tienen Que echar Un ojito Ojos Porque si Los jugadores De los Despia Como ya se los Mencioné Están utilizando Muchísimo Esta carta O bueno Están Empezando A utilizarla Como se llama El Despia Dinomorfia El cual Nada más Utiliza Tres La ¿Cómo se llama? La monita Esta que la coloca Del deck Al Atonsor De magias Trampas La Tericia Nada más Utilizan Tres Tericias Tres De la Carta Trampa Esa Nueva Y juegan A este Dos veces Y juegan Una de las Cadas De las Fusiones Y pues no Importa Porque las Vas a Empezar Al Cementerio Ok Y pum Ya así De sencillo No te Molesta En lo Absoluto De nada Del Extradec Del Dinomorfia Y la otra Aparte Más las Demás Cartas De los Dinomorfia Pues si Llega a ser Muy pero Muy latoso El poderse Quitar A este Monstruo Así que Ahí lo Tienen El por qué Es tan Fuerte Este Monstruo Y un Poquito Del Ruling Para que Sepan Que no Se pueden Activar Ojo No se Pueden Activar Los Monstruos Cuando Este Men está Boca Arriba Siempre Cuando Tengan Mayor Ataque O Igual Que Tus Del Campo Para que Resuelva Este Men Es mil Veces Mejor Que Skill Drain Por lo Simple De que Dice Cannot Activate Efectos De Moss O sea Que no Puede Activar Nada Ahí Está Entonces Este Rextreme Te gusta No Te Gusta Házmelo Saber En Los Comentarios A mi Se me Hace Bastante Brutal La verdad Si saca Bastantes Sustos Lo Único Malo Es que Si tu Ponente Pierde La Primera Mucha Ciencia A ganarle O sea Es como Que bueno Si le Se le puede Seleccionar Si Se puede Ser destruido Si Ok Entonces Puedo Activar Esto Y esto Es cartas Mágicas Y de Trampas Nada Más Monstruos No Exacto Y Mega F O sea Por ejemplo Este me encontró Un Skystriker Pues no hace Nada Sería Así como Que Ah No Pues Órale Que Chío Tantas Magias Que Bueno Pues Es Sencillísimo Quitárselo Con el Skystriker Entonces Nos vemos En la próxima Recuerden Que esto Solamente Es un Juego Y nada Más Así que Siempre Hay que Divertirse Que opinas Tu Del Dinomorfia Rextreme A mi La verdad Me encanta Y me Fascina Y por eso Mismo Yo le doy De calificación A este Monstruo Un 7.5 Sobre 10 Porque Es un Efecto Bueno Lamentablemente Hoy en día Las cartas Que son Vulnerables A Prácticamente Cualquier Efecto O sea Que Si pueden Ser seleccionados Y si pueden Ser destruidos Pues hoy en día Es como Está Como que Si dijera Que no puede ser Seleccionado Dirías Todavía está Mamalón Pero no Si puede ser Seleccionado Insisto Cambio de corazón Y pues a dormir A dormir Temprano Déjame en los comentarios Que calificación Le das a este Monstruo Y si vale O para ti O no vale para ti Y ese tipo De cosas Nos vemos En la próxima Recuerden que eso Solamente es un juego Y nada más Y así que siempre Hay que divertirse Muchas gracias Por suscribirte Muchas gracias Por dejar tu chulo Y bonito like Y nos vemos En la próxima Adiós Rextreme